a ver va no le hemos dado a ver si le puedo le puedo tirar no, se va, bueno ahí tengo otro, a ver estate quieto, quieto, quieto ahí está, oh que bien sienta joder me pilla la la tormenta joder, siempre igual, he perdido el compañero bestia parda ha caído joder mirale, el pesado me cago en la leche a ver, vamos no, he fallado, joder y lo peor a ver no le he matado yo, no, no, ha sido este ha sido este que le tengo aquí mírale como se tapa bueno, pues no sé vamos a acercarnos poco a poco despacito vamos pues nos acercamos aquí mira, ahí está está dentro además constructor pues con los maletines uno aquí vamos y otro y otro aquí mírale como las ratas mira y no me sienta mal op porque porque él también tiene ayuda vamos ahí está ahí está a ver vamos oh victoria real magistral la primera de la temporada voy a poner esta ahí está la bengala aquí estoy victoria que guay 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 que guay